Hola a todos, bienvenidos a otro video y aquí hablaremos sobre qué esperar del San Diego FC para la próxima temporada. Entonces, vámonos con este video. Si ustedes no saben muchas de las noticias de la MLS, el San Diego FC ya está confirmado desde, yo creo que desde el año pasado, de que va a ser el nuevo equipo de expansión de la MLS. Es el equipo número 30 de la MLS y hay muchas expectativas y también hay mucha controversia sobre la decisión de tener al San Diego FC como nuevo equipo, pero aquí no vamos a hablar mucho sobre esto. Vamos a hablar sobre qué esperar el San Diego FC la próxima temporada. Entonces, vámonos con este video, pero antes de que vayamos con este video, les quiero decir a todos que, por favor, que le den like al video y que, por favor, se suscriban al canal para que nunca más se pierdan otro video. Vale, vámonos con este video. Vamos a empezar con datos básicos sobre el San Diego FC. Van a jugar en el Estadio Snapdragon. Eso tiene una capacidad de 35 mil. Para un estadio de MLS es algo grande. También está el estadio desde el San Diego State, el equipo de fútbol americano. No es de la NFL, es del colegio. Es un estadio normalmente chico para un equipo de fútbol americano, especialmente en el colegio. Yo sé que unos estadios arrebasan los 110 mil, 110 y 120 mil. Entonces, es un estadio muy chico para fútbol americano, colegio, colegio, de colegio. Pero, al menos aquí en el Estadio de MLS sí es algo grande. Yo creo que el Estadio Snapdragon tiene un tamaño similar a los estadios del LA Galaxy y del LA FC. Entonces, al menos en tamaño y en capacidad sí tendrían números similares a esos clubes. Y yo creo que es mucho más grande. Yo creo que es doble, casi doble el tamaño del Estadio de San José. Entonces, yo creo que si ellos pueden tener una buena afición para esta temporada, yo creo que ya tendrían más afición que el San José. Entonces, yo no sé, el San José ya tal vez se va a volver al cuarto grande de California. El técnico va a ser Mikey Varas. Mikey Varas fue el ex técnico de Estados Unidos para ambos para el nivel sub-20 y para el equipo grande en septiembre. Él ganó el campeonato sub-20 en la CONCAF en el 2023 con el equipo sub-20 de Estados Unidos. Y apenas él fue técnico de la mayor con Estados Unidos en septiembre, fue técnico de interino. Mikey Varas, yo creo que cuando él fue técnico de interino, en mi opinión, no hizo un buen trabajo. Las decisiones que él hizo durante el partido yo creo que fueron muy malas. Se tomaba mucho en hacer decisiones. Y en el partido contra Nueva Zelanda, pues puso a jugadores como Ricardo Pepe a extremo. Hizo muchas cosas raras y yo no sé ni cómo explicarlo. Pero yo creo que Mikey Varas, aunque no tenga nivel para ser el director técnico de las selecciones de Estados Unidos, pero yo creo que a nivel de la MLS, a lo mejor tal vez él tenga algo de sentido. Vamos aquí a empezar también con sus equipos y fichajes. Los dos fichajes que yo he conocido de nombre, yo creo que son Irving Lozano, el extremo de 28 años de la selección mexicana. Pues yo no sé si va a continuar con la selección mexicana. Pero yo creo que es un fichaje algo bueno para el San Diego FC. Muchos lo han comparado con Carlos Vela al llegarse al equipo. Yo no lo comparía mucho de Carlos Vela. Yo creo que Carlos Vela cuando él llegó a la MLS, él tuvo una buena temporada. Él llegó después de tener una buena temporada con el Real Sociedad de la Liga Española. Él tuvo 15 goles y yo creo que también tuvo 8 o 10 asistencias. Se me olvidó el número exacto, pero fue un jugador de calidad en la Liga Española. Uno no lo puede dudar. Y si lo comparamos ahora al Chucky Lozano, ahorita mismo ya no es titular con el PSV, que no es un equipo de las top 5 ligas del mundo. Aunque sea un buen equipo en la área de bici, pero no es un equipo que va a dar pelea en Champions. También ya no titular en la selección mexicana. Hasta ya lo dejan fuera de las convocatorias. Entonces yo creo que aquí son dos distintos jugadores que ellos firmaron. Y también Carlos Vela es un jugador que tiene mucha más técnica y tiene mucha más habilidad con el balón que un Irving Lozano. Irving Lozano para mí es más un peligro en el contraataque. Yo creo que es un jugador que es muy bueno en la transición. Jugar en las espaldas de las defensas yo creo que es muy bueno. Pero afuera de eso, yo creo que es una buena ficha para el San Diego FC. Yo creo que teniendo algo como un fichaje estelar, yo creo que necesitan hacer mejor que eso. En las próximas pantallas vamos a ver quién firmar. Pero también firmaron a Alex Meiton. Alex Meiton yo creo que es del Nottingham Forest. Alex Meiton tiene 21 años y es una elección muy lateral. Ya no es un... Él apenas confirmó de que él quiere jugar para la selección de los Estados Unidos. Pero yo creo que ahorita mismo no tiene la calidad. Yo creo que si puede tener una o dos temporadas en la MLS, pues yo creo que él tiene que al menos dar el... Si él quiere jugar con la selección, al menos él tiene que regresarse de vuelta al fútbol europeo para darle otra oportunidad. Pero yo creo que es un buen fichaje para él y también para el San Diego FC si el fan saca lo máximo de él. Yo he escuchado que es un jugador con mucha técnica y con mucha habilidad. Entonces a mí me gustaría verlo al menos un poco. Durán Feirey es un portero de 18 años. Ha participado en campamentos. Si él logra ser el portero titular y si el San Diego FC no firman absolutamente a nadie. Sería un portero más o menos interesante para ver. Yo he escuchado muchas cosas interesantes de él. Tiene 18 años, como yo lo he dicho. Se parece como un portero con promesa. Entonces yo espero que lo pueda ver para la próxima temporada. Entonces estos son los equipos, los jugadores interesantes de su plantilla. Y aquí vámonos con unos jugadores que en mi opinión ellos tienen que firmar. Vamos a empezar aquí con Guillermo Ochoa, el portero de 39 años. Todavía tiene sueños de jugar en su sexto mundial con la selección mexicana. El portero de 39 años. Se me hace muy increíble de que quiere todavía jugar para el mundial 2026. Yo creo que con un fichaje, con una transferencia a la MLS se puede hacerse posible. Yo creo que sí, 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 sí la daría el, yo no sé cómo, le daría la plataforma para que al menos la selección mexicana, pues, y para el Javier Aguirre al menos lo tenga más acceso para verlo, cómo, cómo está haciendo las cosas. Entonces, sí sería un portero de calidad en la MLS, yo no lo niego, pero yo no sé si todavía él tiene adentro de él para jugar en otro mundial. Pero sí, él puede jugar bien en la MLS, yo creo que la selección mexicana no puede dejar la oportunidad de dejarlo jugar en su sexto mundial. Y también, sí, sí, aunque no sea titular, titular al menos que lo ponga en el tercer portero para que al menos él pueda hacer el, el, decimos, darle experiencia a los otros porteros. Pero yo creo que es un, es un, todavía parece un portero de calidad en la MLS. Y ahora los próximos jugadores aquí, Henry Martin, el delantero de 31 años de la América. Yo creo que ya ha cumplido todo lo que él pudo hacer con el América. Ya, ya fue bicampeón, ya fue líder de goleo. Ya, yo creo que también ha rompido unos récords para el América también. Ya jugó con la selección mexicana, incluso ya ganó una Copa de Oro con la selección mexicana. ¿Qué hay, qué hay que le falta que hacer? Yo creo que ahorita mismo, yo no creo que él pueda jugar en el Mundial de los 2026. Pero yo creo que si él quiere, si él quiere ganar sus, sus últimos sueldos grandes, yo creo que él, él los tiene que jugarlos con el San Diego FC. El San Diego FC, si lo puede firmar, sería un delantero de calidad. Sería un delantero que sea muy bueno en la combinación. Y también es un goleador algo decente. Al menos, sí sería un delantero de, al menos de calidad para ser un definidor. Henry Martin, yo creo que sería un jugador interesante para verlo en la MLS. Aquí luego, el próximo jugador también es de la Liga, también es de la Liga Mexicana también. Y es Chino Huerta de los Pumas. Tiene, tiene 23 años y no es en Extremo. Tuvo una Leeds Cup muy interesante para los Pumas. Yo creo que ahorita mismo Chino Huerta, yo no creo que él pueda ganar muchas oportunidades con la selección mexicana si él decide todavía continuar con los Pumas. Los Pumas son un equipo que realmente nunca van a competir en la Liga MX. Entonces, yo creo que si él se va a la MLS, a lo mejor le da más oportunidades para jugar con la selección mexicana. Yo creo que sería también un jugador que tenga la calidad para ser un jugador designado también. Chino Huerta es un jugador con algo de habilidad. No es bueno en los penales, entonces si el San Diego FC quiere un killer, alguien que puede definir los partidos en los penales, pues fíjate, Chino Huerta no es ese tipo de jugador para ustedes. Entonces, pero afuera de eso, Chino Huerta sí es un jugador que sería de calidad en la MLS. Jugador con habilidad, jugador con muy buen regate. Un jugador que te puede crear muchas oportunidades. Entonces, si ellos quieren firmar a alguien que les pueda hacer todo eso, yo creo que Chino Huerta sería alguien que al menos le pueda complementar un poco al Chucky. Y luego, el próximo jugador en esta lista sí es un jugador de estrella mundial. Es Paulo Dybala, tiene 30 años y aunque ya no es joven, ya tiene 30 años, pero todavía es un mediocampista de calidad para la Roma. Ya hay muchos rumores de que ya se puede irse para la MLS y si se logra irse a la MLS, yo creo que sería lo ideal es que se fuera al San Diego FC. Si él se lograra irse al San Diego FC, ya sería el nuevo fichado estelar del equipo. Él jugaría de 10 y sería un jugador que yo creo que le complementaría muy bien al Chucky. Es un jugador que tal vez le pueda dar los pasos filtrados al Chucky Lozano en el contraataque. Entonces, yo creo que si lo logran ficharlo, sería algo muy interesante para verlo en la MLS. Me gustaría verlo un día o una tarde o un temprano, me gustaría verlo. Pablo Dybala ya incluso ya no está convocado con la selección argentina, es lo que yo he escuchado. Entonces, yo creo que si él quiere recoger esos últimos cheques en su carrera, yo creo que él los tiene que hacer con el San Diego FC. Sería algo muy interesante para verlo ahí. Y luego, el próximo jugador en esa lista sería el Luka de la Torre. Luka de la Torre ya no juega para el Celta de Vigo, aunque ya todavía está en el equipo, pero ya no forma parte de las fechas en la Liga Española. Entonces, a mí me gustaría verlo en la MLS. Yo no creo que él tiene que continuarse en el fútbol europeo, tanto que por su carrera y también por su cuenta de banco también. Luka de la Torre, si él quiere también recoger sus últimos cheques, tiene que hacerlo en la MLS. Yo no sé si él puede continuarse en el fútbol europeo, tal vez en la Liga Holandesa, o tal vez se puede irse a un equipo de segunda división de alguna liga de las top 5 ligas, como la Liga 2 o la Championship o la Bundesliga 2. Pero yo creo que ya no pueda continuarse con la selección. Yo creo que hay muchos mediocampiezas ya que le pueden dar la competencia y yo incluso ya los tengo arriba de Luka de la Torre. Ya han subido los jugadores como Aidan Morris, también otros jugadores jóvenes en la MLS como Benjamin Kremaski ya están subiendo también. Y otros que ya están también jugando sus primeros minutos con sus nuevos equipos como Tanner Tessman. Entonces yo no creo que Luka de la Torre ya no pueda continuar para el Mundial 2026. Pero a lo mejor si él quiere al menos recoger esos últimos cheques y recoger esos cheques que son gigantes, los pasenlos en la MLS. Yo creo que en mi opinión sí es un jugador de calidad para ser jugador designado. Jugaría muy bien en la contención o de un 8 o un 10. Es un jugador algo que tiene versatilidad. Entonces el San Diego FC tiene que ver a Luka de la Torre como una opción. El último jugador en esta lista sería algo muy ideal y sería Sergio Ramos. Sergio Ramos ya es agente libre, es un central. Sería un central de calidad para este nuevo equipo. Sergio Ramos también es un jugador que también te traería mucha popularidad y te traería mucho a tu imagen. Aunque ya tenga 38 años y ya se está lesionando hace mucho, pero es un jugador que te puede tardar todavía mucho en la MLS. Y también verlo en sus últimos años contra Lionel Messi otra vez sería algo muy interesante para ver. También me gustaría, siempre me gustaba cuando el Sergio Ramos se enfrentaba contra Messi. Las faltas que Sergio Ramos le cometía a Messi, también las patadas también, fueron algo entretenido para ver. Y a mí me gustaría ver un jugador como Sergio Ramos en la MLS. Un jugador que te trae mucho, mucho coraje, mucho coraje, te trae mucha pasión. Me gustaría ver un central así en la MLS como Sergio Ramos. Y entonces aquí, vámonos, ¿qué puede pasar con ese equipo? Que sea lo posible. Yo me imagino que tendrían una nueva rivalidad. Yo creo que sería contra el LFC. En mi opinión, los dos equipos nuevos de California, tal vez puedan tener una nueva rivalidad. Yo no creo que tanto con el Galaxy, porque el Galaxy ya tiene al San José y al LFC. Pero sí, yo creo que el LFC necesita ser rival de segunda, el segundo al Galaxy. Entonces yo creo que eso puede ser el San Diego. O tal vez pueda tener una rivalidad para el San José, porque el San José ya cree que cuando ya llegó el San Diego FC, pues ya unos del San José ya se están sintiéndose que tal vez ya van a ser el cuarto de California. Porque algo lo que tiene San Diego de que no es San José, es de que también San Diego es un mercado grande si lo comparas a San José. Entonces yo creo que si San José no quiere que lo consideren el cuarto equipo de California, pues tienen que tener una rivalidad contra el San Diego FC. Y pues al menos harían las cosas interesantes aquí. Algo interesante yo creo que podemos ver es una posible rivalidad contra el Tijuana. Nunca hemos visto una rivalidad entre ciertos equipos de la MLS contra ciertos equipos de la Liga MX. Normalmente en el fútbol europeo siempre lo vemos el Real Madrid contra el Bayern Múnich. O tal vez el Liverpool contra el Real Madrid también. Hay muchas rivalidades en el fútbol europeo entre dos equipos de dos diferentes ligas. Y aquí en la MLS y la Liga MX no hemos visto esto todavía. Y a mí me gustaría ver esto, porque si harían las cosas muy interesantes, me gustaría verlo. Realmente a mí me gustaría verlo. Es algo que yo creo que sería nuevo, porque San Diego FC y Tijuana son lo único que les separa, literalmente la frontera. Entonces si eso podrá pasar, a mí me gustaría ver ese tipo de rivalidades cuando sea la League Cup. Porque les daría más razón a la gente para ver la League Cup si al menos tienen una cierta rivalidad para ver. Y la última pregunta es, ¿será el último equipo de expansión de la MLS? Don Garber, ya he dicho de que la meta para la MLS es llegar a 30 equipos. En mi opinión, yo creo que todavía va a tratar de lograr a más, para más equipos, tal vez a 32 o 36. Para mí, yo creo que si se lograra a 32, yo creo que los dos equipos tal vez serían Indianapolis o Louisville. O tal vez, y para el oeste, yo creo que tal vez sería un equipo como el Phoenix o Las Vegas. O tal vez agregarían los cuatro y tratarían de agregar a dos otros mercados. Pero yo creo que este no sería el último equipo de expansión de la MLS. En mi opinión, va a haber más equipos. Sería lo inevitable. Entonces eso es todo lo que quiero decirles. Gracias a todos por ver este video y nos vemos hasta la próxima. Adiós.